Nosotros somos un grupo de pacientes de fibromialgia que nos convocamos. La fibromialgia es una enfermedad invalidante del tipo de las crónicas, que no está vista, no está evaluada como una crónica, pero estamos luchando por una ley para que así sea. Es una enfermedad de dolor, mucho dolor, músculo esquelético. Bueno, lo que nosotros en este momento estamos haciendo es tratar de que salga, es un proyecto de ley que lo armaron las chicas de Fibromialgia La Plata y estamos tratando cada distrito de apoyarlas de distinta manera, en este caso con firmas, para tratar de que salga el proyecto de ley. ¿Esto, Marisa, se va a tratar en la legislatura de la provincia de Buenos Aires o a nivel nacional? No, no, en la legislatura de la provincia de Buenos Aires es una ley provincial. Cada provincia está trabajando para lograr su ley. Hay provincias que están mucho más adelantadas que nosotros. Hay, por ejemplo, en Tucumán creo que ya es ley. Pero cada grupo estamos trabajando por provincia. Claro. Lola, ¿tuvieron ustedes oportunidad de hablar con los legisladores de la cuarta sección electoral sobre el tema? ¿No tuvieron una reunión? No, todavía estamos en esos. Nosotras no. Pero en La Plata, Fibromialgia La Plata, sí, ellos sí, ya están en el Senado, ya están en ese curso, en esas tratavidas. Nosotros todavía no, recién estamos iniciando esto, este proyecto acá en Junín. El que diagnostica la fibromialgia es el reumatólogo. Pero como es una enfermedad con muchos síntomas, mucho dolor, uno ambula por distintos médicos, generalmente empieza como un dolor en el cuerpo que parece una gripe y empezás a pasar por un médico, el clínico te manda a otro. Tenemos que ir al psiquiatra porque te dan antidepresivos, porque el dolor y la invalidación de la enfermedad te da depresión. Y, bueno, pasás por un montón de situaciones y de médicos hasta llegar a algún médico que dice, puede ser fibromialgia. Y ahí vas al reumatólogo y con distintos puntos que tenemos en el cuerpo de dolor nos diagnostican fibromialgia. Pero no es una enfermedad que sale ni en un análisis, ni en una tomografía, ni nada. Es muy limitante. O sea, estamos como todo el tiempo influidas por el estrés. Si estás en una situación de estrés, sea un duelo, sea el trabajo que te implica mucho estrés o una situación personal, eso te dispara la enfermedad y ahí te agarran los brotes de dolor y de malestar y de depresión. ¿Qué es la enfermedad que te da?